Hola, yo soy Alicia, soy Arimato y estoy empezando con mi carrera como formadora también, entre las actividades de mi nuevo negocio. Y acabo de vivir una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en el tema de la formación desde todo este último tiempo que llevo formándome. Ha sido el que realmente el saber llegar a la gente es súper importante, el poder transmitirles emociones y esos conocimientos para que puedan realmente tener una experiencia que les haga enriquecerse y que a través de esa experiencia puedan conseguir grandes logros. La verdad que gracias a Miguel Ángel Romero y a todo su equipo porque ha sido una de las experiencias más impactantes y enriquecedoras que he tenido desde hace mucho tiempo. Soy Arimato y nada más. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser protagonista. Nos vemos.